¡Hola a todos! Soy Jenny y el día de hoy les voy a preparar unas ricas yucas rellenas de queso. Vamos a necesitar yuca, huevo, sal, pimienta, queso, aceite y pan rallado. Vamos a comenzar con la preparación. Yo ya acá tengo las yucas, están ya peladitas, están bien lavaditas. Entonces, acá ya tengo una olla con agua, entonces voy a agregar las yucas. Le voy a agregar un poco de sal. Lo voy a dejar a que se cocinen por el tiempo de 30 minutos. Entonces, ahí lo dejo. Las yucas ya están zancachadas. Miren, ¿ven? Entonces, lo que voy a hacer, las voy a comenzar a aplastar. Así caliente, para que sea más fácil de aplastar. Ya la yucas la he aplastado. Miren, ven, acá está. Ya también enfrío. Entonces, acá le voy a agregar... Un poco de pimienta. Solo un poco más de sal, porque ya cuando es encochado le he agregado sal. Y un poco de aceite. Y todo lo vamos a mezclar bien. Aquí yo tengo un huevo, entonces... Lo voy así a mezclar nada más. Acá tengo el queso. Yo estoy usando este queso de acá de Paría. Ustedes usan el queso que ustedes gusten. Entonces, lo voy a hacer así. Un poco de yuca. Le pongo quesito. Entonces lo hago así. Lo hago así como una bolita. Entonces lo voy a pasar por huevo. Y de ahí por pan. Y así les va a quedar. Las voy a reservar acá. Y así voy a ir haciendo todas. Así me han quedado. Entonces lo que voy a hacer, voy a pasar a freír. Acá ya tengo una cacerolita. Ya le agregué aceite. Voy a comenzar ya a freír. Las yukitas ya están terminadas. Como ustedes han visto, es fácil de preparar. Lo estamos acompañando acá con una cremita de rocoto. Espero de que les agrade. No olviden de comentar, de suscribirse, de darle me gusta, de compartir y de activar la campanita para que cada video que suba se les avise. Nos vemos en un próximo video en la cocina de Jenny. Chao.